¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elis y en esta ocasión vamos a hablar de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Por si no lo sabían, Dostoyevsky es uno de mis autores favoritos. Lo primero que leí de él fue algo muy complicado y que después de eso haya dicho voy a seguir leyendo de este autor, pues realmente me sorprende mucho. La primera novela que leí de él fue Los hermanos Karamazov hace ya como 5 años y de ahí empecé a leer como novelas más cortitas, lo que es El Jugador, Las Noches Blancas, Memorias del Subsuelo. Pero mi eterno pendiente era Crimen y Castigo. Yo sabía que esta es la novela cumbre de Dostoyevsky y me sentía mal de que la estaba dejando pasar por alto y que aún así yo decía, Dostoyevsky es uno de mis escritores favoritos. Pero cuando se presentó la oportunidad de leer este libro fue porque me invitaron a dar una charla a una escuela porque unos niños estaban leyendo este libro y de alguna manera se les estaba complicando muchísimo. Y la persona que me invitó, pues al saber que yo leo mucho, dijo, bueno, pues motívalos, veles diciendo pues de qué trata el libro y eso. Y yo no le quise decir a la persona que yo no había leído todavía Crimen y Castigo. Así que como dos semanas antes de cuando me hizo la invitación, pues empecé a leer el libro para yo no ir también como en blanco para darles esta plática. Y al final pues ya no pude seguir yendo con estos chicos para seguirlos orientando con este libro. Pero me quedó a mí para poder terminar de leer esta novela. Y la verdad es que después tenía muchas ganas de hablarles de este libro. Pero no es en esos libros que uno pueda hacer una reseña como tal, así como de pasa esto, luego esto y termina en eso. ¿Por qué? Porque Dostoyevsky no es un autor sencillo de leer, por mucho que queramos que así parezca. Entonces después de mucho pensarlo, después de mucho analizarlo, después de algunas cosas que leí para mi carrera y eso, pues como que todo se fue juntando. Y me di cuenta de que yo quería hablar, de hacer un enfoque en este video, no haciendo una reseña, sino hablando un poco de este libro. Pero a la vez retomando todo como punto de partida desde el título de la novela, que a mí la verdad me llamó mucho la atención desde incluso antes de leer este libro. Porque de alguna manera nos está haciendo como un spoiler de lo que es la novela. O sea, nos está diciendo Dostoyevsky desde un principio, va a haber un crimen, pero va a haber un castigo por este crimen. Entonces de alguna manera nos está antecediendo a muchos hechos. Y ya cuando leí la novela me di cuenta de que eso no era lo importante, sino todo lo que ocurre alrededor de estas dos situaciones. Así que para hablar de este libro, pues vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a hablar primero del crimen y luego del castigo. Y para hablar de esto, pues obviamente nuestro punto de partida es nuestro personaje principal, que es Raskolnikov. Él es un estudiante de universidad que vive en la ciudad, pero que está en una situación económica muy difícil porque no puede pagar sus estudios. Y su familia, que es su madre y su hermana, pues no le pueden mandar como lo suficiente para que él se pueda mantener y por ello él debe acudir a una mujer usurera para poder mantenerse. Pero esa mujer se aprovecha mucho de la situación económica que tienen estas personas y de ahí Raskolnikov empieza a tener un debate interno sobre si asesinar a esta mujer para poder hacerse de su dinero y así darle una mejor vida de calidad a su familia y que no se preocupen por lo que él está viviendo en la ciudad, que no tengan que preocuparse por mandarle dinero y hacer que su mamá tenga una vida más digna, que no viva de manera sencilla. Y bueno, todo este debate que él va presentando y que él va sintiendo se va a hacer mucho más fuerte y se va a hacer mucho más latente cuando recibe una carta de su madre en la que se entera que su hermana Dunia se va a casar con un comerciante de allá de donde ellas viven. Raskolnikov sabe perfectamente que este matrimonio es únicamente un sacrificio de su hermana para que su madre pueda tener una vida más digna y para ayudar económicamente a Raskolnikov. Y bueno, con esto Raskolnikov se asegura o confirma esta idea que está teniendo él internamente sobre asesinar a la usurera y quedarse con su dinero porque de esta manera va a lograr liberar a su hermana de este matrimonio arreglado. Y bueno, otra cosa que es muy importante hablar en este punto es que Raskolnikov trabaja para una revista, un periódico depende mucho de la traducción que tengan, en el mío es este periódico y él trabaja haciendo algunos artículos y en uno de los artículos él nos va a hablar de la distinción de dos tipos de hombre Los primeros son hombres superiores que de alguna manera tienen permitido cometer algunos crímenes siempre y cuando sean por el bien de la humanidad de esta manera si los cometen, bueno pues hay perdón por ello y no van a recibir ningún castigo por eso y socialmente pues no está mal visto porque es por un bien común Luego están los hombres inferiores que ellos sí tienen que acatar las leyes tal y como están escritas y si cometen un crimen pues ellos obviamente sí van a recibir un castigo y una condena por eso y su único propósito también es prevalecer la raza humana y de alguna manera, como decirlo de esta forma, portarse bien Y bueno ya con este paréntesis también sobre esta situación en la que Raskolnikov escribe volviendo a la historia o a de lo que trata el inicio de este crimen pues obviamente después de mucho pensárselo pues va, comete este crimen, va, asesina a esta mujer y empieza también un debate interno moral que él tiene porque él empieza a justificarse con tres puntos En primera él dice que no está mal porque está salvando a su familia de la miseria También que así va a evitar que su hermana se case con este hombre y que se sacrifique por todos ellos Y el tercero es que también está salvando a la sociedad de una mujer despreciable que se aprovecha de la miseria de la gente Así que con esto Raskolnikov se está percibiendo como una persona moralmente superior Y ahora que él se percibe como un ser superior es importante que les comente esto Su nombre Raskolnikov, el prefijo Raskol, en ruso significa escisión que de alguna manera puede significar como la separación con el hombre común Entonces Raskolnikov al cometer este crimen se está separando del hombre inferior para convertirse en un hombre superior porque él está haciendo algo por el bien de la humanidad Entonces de alguna manera él se siente orgulloso de lo que ha hecho porque después de cometer este crimen él tiene la puerta abierta, no se esconde por eso Incluso él después va a confesar su crimen a una persona porque él dice es algo que deben saber, deben saber que yo los he salvado Y es aquí donde terminamos la parte del crimen que viene con todo este conflicto moral y todas estas ideas que él se va generando también a raíz de esta distinción entre estos dos hombres Y luego va a venir el castigo El castigo en un principio lo podemos entender como una condena que él va a recibir y que es lo que él va a tener que pagar Pero no, Dobsoyevsky va mucho más profundo de lo que es una simple condena para él Este no es el castigo del Raskolnikov sino que su verdadero castigo va a ser el conflicto moral al que se va a enfrentar después de haber cometido este crimen Y ya que Raskolnikov está en la cárcel, está cumpliendo esta condena que no es el castigo pues él incluso va a seguir sintiéndose como un ser superior O sea, realmente él no está recibiendo un castigo en la cárcel porque él no lo ve como castigo O sea, él no hizo nada malo E incluso llega a ver a muchos de sus compañeros como personas inferiores porque para él ellos sí son criminales Entonces ellos sí deben pagar estos crímenes y no son iguales a él porque ellos sí están pagando por algo y él no Él simplemente no, no está pagando por nada Y pues obviamente sus compañeros no van a tomar esto a bien Pues también tiene muchos problemas y enfrentamientos con ellos por este pensamiento que él está generando El único castigo que él va a recibir y que bueno, por único solo me refiero porque él no ve como la condena como un verdadero castigo sino que es más su castigo moral que va a venir acompañado de un personaje muy importante y que cuando estemos leyendo la novela no debemos olvidar que es Sonia Y ella es un personaje que funge como una guía espiritual para esta verdadera redención que Raskolnikov va a buscar y va a intentar conseguir para de alguna manera expiar este castigo que él debe cumplir realmente Es decir, el castigo de Raskolnikov es más en un sentido espiritual que en un sentido físico que podría ser lo que venimos conociendo como la condena De igual manera que con el crimen pues se va a enfrentar a muchísimos, muchísimos diálogos internos en los que él se va a replantear muchísimas, muchísimas cuestiones filosóficas Y algo que me encanta de Dostoyevsky es que él fue muy adelantado a su época Cuestiones filosóficas y del sentido de la vida y de la moral que él plantea en sus novelas son retomados en el siglo XX después por muchos filósofos Él empieza también a hablar de existencialismo, de la cuestión de la vida, del tedio, de alguna manera cuestiones nihilistas Y bueno, estos filósofos lo vienen a retomar después, muchísimos años, bueno, en un siglo de diferencia Y él empieza como todas esas cuestiones psicológicas de la mente humana Es un escritor que a partir de los diálogos te hace conocer a todos los personajes Es descriptivo para las situaciones, para los escenarios Pero tú a los personajes los puedes conocer perfectamente con puros diálogos Con puras interacciones con otros personajes O en el caso de Crimen y Castigo Con las interacciones que Raskolnikov está teniendo internamente Y ese también es un punto a favor para Dostoyevsky En esta novela yo puedo percibir muchos flujos de conciencia Muchos monólogos internos Que también es un recurso literario Que se vuelve como el pan de cada día Para los autores novelistas del siglo XX No era algo muy común en el siglo XIX Eran estructuras novelísticas ya más comunes Y de alguna manera como que empieza a revolucionar estas partes No por algo es uno de los escritores consolidados de la literatura rusa Y por eso es que me gusta tanto Y esta novela dejé pasar mucho tiempo para poder leerla Pero cuando lo hice pues lo disfruté mucho Y como investigué muchísimas cosas apartes Para poder animar a los chicos a que leyeran esta novela Porque desafortunadamente bueno Ya después ya no pude seguir con ellos Y creo que ya no terminaron de leer la novela Pero si se llegaron a encontrar con este video Me haría muy feliz Porque de alguna manera se los debí a ellos Se los debí a ellos Siempre les prometí a este video Y creo que era importante hablar Más que de otras cuestiones Hablar del título De qué es de lo que surge toda la novela Nos da como esta idea como del castigo Y todos pensamos mucho en una condena En una condena en la cárcel Como estamos acostumbrados Pero a mí me impactó Que el verdadero castigo Él lo empieza a sentir Cuando él se empieza a replantear todo el sentido moral Que él venía cargando atrás Como algo bueno que él había hecho Pero cuando te frenas Y empiezas a replantear todas estas cuestiones Y cuando él empieza a hablar de todo esto Es lo que a mí más me llamó la atención Y lo que me gustó mucho de esta novela Por eso sentí que era muy importante Hablar de estos dos puntos Tanto del crimen como del castigo Entonces bueno Espero que les haya gustado este Pequeño análisis que hice La verdad es que no es muy profundo Creo que pude profundizar más Pero sería un video muy largo Y ya no quiero hacer videos largos Porque siento que los aburro Entonces bueno Eso es todo lo que tengo que decir De crimen y castigo Una novela que me gusta muchísimo De mis favoritas Totalmente sin duda Y creo que sí Que la volvería a leer Para darle otro enfoque A los análisis Que luego hago Sobre las novelas Del siglo XIX Pero bueno Díganme si ustedes ya Han leído Crimen y castigo O si han leído Otras novelas De Dobsoyevsky Como les digo Ya hice la reseña De las noches blancas Si quieren pueden checarla Aquí arriba Para que la vayan a ver Es una historia Completamente diferente Es una novela corta Pero muy profunda También Con esa novela He llorado a mares Las veces que la he leído Pero bueno Déjenme aquí abajo En los comentarios Todo lo que ustedes Me quieran decir Ya saben también Que pueden encontrarme En todas mis redes sociales Como son Goodreads Instagram y Twitter Que son las que yo más utilizo Y bueno Sin nada más que decir Me despido Y los estoy viendo Para la siguiente Bye